¿Qué onda Prixes? ¿Cómo están? Espero que estén bastante tuani, salvaje, diacachimba y bueno rápidamente ¿Cómo se vive el Halloween en Costa Rica? Miren estos días hemos andado en el centro de San José varias veces y he visto a varias personas con disfraces entonces se me hizo curioso y dije ¿Será que acá celebran el Halloween? Y a las Fernández le contaron en el barrio chino aquí a como 300 metros van a hacer un concurso de Catrina y por acá andamos hay una cantidad de personas muy grandes y están muy bonitos. A primera vista ¿Qué te parece? Porque mirá entramos y se ve música, personas disfrazadas. Me parece espectacular la calidad de los disfraces está bien y las personas están promocionando su arte a través de sus disfraces de Catrina y hay un montón de negocios que están ofreciendo diversidad cultural como México y dulces y dibujos están dando sus talentos y me encanta Esto es muy curioso y me encanta el video que se escucha en el canal. Mi nombre es un Behind the La Cinthana La Cinthana La Cinthana La Cinthana La Cinthana ¡Suscríbete! 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 así como que muy seguido no está mal si no está mal cada vez llegan y llegan más personas aquí de bolivia no acaban de decir peruanos y 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 wow créanme estoy sorprendido no me esperaba en realidad esto de costa rica no sabía que tienen esta cultura de celebrar en esta fecha así que como les decía con la fernanda vamos a ver si podemos ir como una casa del terror a ver de qué otra manera se celebra ahorita está temprano está relajado y más que todo lo que se pueden ver son como dulces lugares donde te pinta en la cara como catina hay un concurso de catina hay muchas 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 personas con disfraces esto de spiderman de muchas cosas está interesante sinceramente no había prestado atención en esta fecha en este país y me gusta me gusta porque es algo que indicará agua por ejemplo no se celebra de esta manera o sea si hay bacanales donde hay guaros cerveza y todo eso pero no digamos que cultural como esto que estamos viendo acá y saben yo pensé que solamente en nicaragua habían esto de los juegos o sea que supuestamente te puede ganar electrodomésticos televisores y aquí también hay que interesante la cultura se repite acá no dan eso porque no jueguen ahí no jueguen van a perderlo normalmente aquí en la tarde pasa muchas personas pero no como la cantidad que hay ahorita me parece fascinante lo que hicieron aquí hoy porque para mí es fuera de lo habitual fuera de lo normal y también para la fernanda que le hizo recordar su país porque como les dije en nicaragua pues no hacen algo similar y otra cosa que quiero destacar la gente es muy amable muy accesible se siente la felicidad todo muy educado los puestecitos que atienden muy bien no hay tantos lugares de comida más que todo bebidas pero como parece que va a llover yo vamos moviendo porque quiero grabar las otras cosas y bueno vean este en el vídeo me explique bien pero no quise decir halloween el título lo generalizo porque estamos en el mes de halloween pero en costa rica directamente pues lo que les mostré anteriormente fue un festival de catina o algo referente al día de los muertos como la cultura mexicana pero ahorita nos trasladamos a oxígeno a un centro comercial que está en heredia que costa rica que hay una casa del terror y nicaragua hace un tiempo había en estas casas pero como que no funcionaron como que las personas no iban tanto pero bueno vamos a ver aquí costa rica qué tal no va pero por lo que veo hay muchas personas que vienen a esto ya saben que mando sólo en este día de mí estamos grabando así medio escondido porque dice que es prohibido grabar nosotros comerciales pero estamos a punto de entrar a la casa del terror enseñan los tíquetes estos son los tíquetes y para entrar a esta casa del terror cuesta son como miren sumando los dos gastamos un poquito más de bueno entonces en total se nos hicieron un poco más de 11 dólares para entrar a la casa del terror vamos a ver si podemos grabarles ahí adentro y les contamos la experiencia para cuando ustedes anden en estos lados de costa rica para esta fecha se den una vuelta también esta señorita se asusta de todo va a sufrir un montón yo creo que él se va a asustar más por mis gritos porque yo me pongo a temblar y y ya salimos miren ahí logré grabar un poquito los clips porque es prohibido no quiero meter más problemas y ojalá que la gente oxígeno si ve esto se lo tomen en buena forma todo tuani sólo fueron unos segunditos para que las personas se animen a hacerlo y si lo recomiendo piense no sé qué tal lo ven ustedes el precio pero está bien si me asusté pero más que todo me asusté por esta señorita que grita por todo mira una hormiga caminar y las que asustan pero por vos porque me asustaba pero fíjense que nos gustó un monstruo venía hacia nosotros de la nada mira gordo grande está bueno miren un dato curioso que quiero comentarles mire en nicaragua no he visto como en esta fecha hoy es día de halloween hoy es 31 mira cuántos años tienes de vivir en nicaragua y en esos seis años alguna vez ha ido a algún centro comercial y ha visto que hay varias personas disfrazadas para que no aquí sí como que vi varios niños pero disfraces muy creativos disfraces como de manícrafo como lleno de sangre que lo más vimos un dinosaurio si yo no puedo grabar a los niños por cuestiones de youtube pero si hay como muchos disfraces hay como ese ambiente de halloween a pesar de que el lunes había una novia que le a vos te asustó casi conmigo el hijo pero piense que está bonito de hecho el centro comercial como tal está agradable vean la panorámica completa de todo el este el fútbol está enorme aquí si hay un montón de cosas que comer te da gusto hay mucha variedad de hecho según estuve leyendo este uno de los centros comerciales hace exclusivos de costa rica y está en heredia como les dije hace rato pero me gusta le gusta vamos a ver qué más podemos hacer estos fueron los recuerditos que compramos con la señorita fernanda patiño esto se lo llevo un poquito a mi familia la fernanda le lleva a esa su hermano por acá llevamos unas cositas que son para chorrear café mire yo siempre me llevo recuerditos de los países que voy salvador y guatemala no me dio chance porque anduve con el tiempo limitado pero hoy sí nos dio el tiempo y está muy bonito llevamos eso nosotros llamó estas dos tacitas que son de nosotros una de las fernanda bueno esta es la mía y este es el de la fernanda ya ustedes saben para ir buscando las cositas para mudarnos pero todo muy bonito siempre que viajen en un país aunque sea ya es una cosita chiquitita para que les quede recuerdo de sus buenos momentos que pasaron en ese país por ejemplo que estamos en costa rica muy bonito no sé si logran ver pero este lugar es como pet friendly hay muchos perros dentro del centro comercial por ahí va uno que hasta está disfrazado están dos pequineses a de hecho nos contaron que aquí hubo un festival de animales y eso no se ve como en nicaragua pues en los centros comerciales todavía no están familiarizados con los animales aquí casi en todos los centros comerciales veo que andan con sus perritos hasta con gatos he visto sin exagerar y como siempre la terrorífica opción kfc para comer es broma broma no es terrorífica nos encanta kfc está por todos lados y aquí no es la excepción y saben hay como muchos juegos para niños en este centro comercial hay como una para escalar es como no sé un juego que hay una piedra y va escalando ahí pero hay uno dentro del centro comercial aparece muy bonito otra cosa que he visto hay una tienda para para los que les gusta ios y había bastantes personas en nicaragua hay pero pura ya veo que hay algún cliente entonces aquí como que tienen este una capacidad adquisitiva mayor también he recibido comentarios como que chico no te deje llevar muchos costarricenses son éste le gusta aparentar quizás de en el celular por de a fa 100 quizás de en el celular como por 60 años me dice pero ya andan ahí presumiendo lo así que no te deje llevar pero si es notorio pues que aquí hay mayor capacidad adquisitiva eso no se puede ocultar vean ahí atrás hay una maquinita que te imprime tu foto de instagram esto lo vi en un reels pero creo que lo vi como en méxico no sabía que en costa rica habían estas maquinitas en los centros comerciales como esto es que le dije que es como más exclusivo que otro es como más moderno más nuevo con esta nueva moda del pet friendly y hay como demasiadas tiendas y siento que es como muy espacioso de instagram ahorita pues en mi instagram va a salir mi tweet hasta nos dio ganas de imprimir las de nosotros y ahí salieron nuestras fotos que bonito está buena esta máquina vamos a llevarnos esto también para nicaragua qué bonito está y ya es noche ya todo estás casi cerrado así que estoy aprovechando para grabarles así un poquito pero me gusta mucho este centro comercial fíjense en nicaragua son mucho más pequeños el más grande en caragua es el galería santo domingo y comparado con este pues se queda como muy corto pues en cuanto a tamaño aquí hay más tiendas hay más cosas hay juegos me gusta mucho lo que no he visto es como una zona viva no sé si tengo que darle toda la vuelta para ver si hay una zona viva como restaurante en afuera del centro comercial no sólo en el foto y bien todo bonito bien decoradito ya estamos cerca de navidad y me gusta de hecho hasta parece como un aeropuerto en cómo se ve el juego que les mencioné aquí de la parte alta se ve bonito se ve llamativo me gustaría mucho ser niño de no poder correr tirarme ahí no sé si está permitido subir hasta ahí pero está bonito algo que he visto que acá en costa rica manda esa marca econo no he visto karska sara polenberg en la que más he visto está rótulos por todos lados y como les dije pues ya está vacío ya está todo relajado ya está casi todo cerrado ya no van a sacar de aquí pero bueno de paso le ando en mostrar un poquito antes de que cierren otra cosa curiosa bueno al menos para mí que acá también hay esta más franquicia de cines que hay en nicaragua que se llama cinemark lo que no hay en nicaragua es cinépolis y creo que hay otro cine acá en costa rica que no recuerdo cuál es lo que les decía lo del pet friendly aquí lo confirma y te dice somos el segundo hogar de tu mascota de hecho mire que varias personas sólo venían como a pasear el perro no hacían nada más sólo pasaban al perro se sentaban ya se iban pero me gustó mucho me gustó mucho este concepto qué bonito está decorado aquí afuera de oxígeno de este centro comercial aquí en heredia ya se siente la navidad vean qué bonito y por aquí está mi regalo qué bonito está bien hay un puente de colores por abajo está como una pequeña fuente está un pequeño estamos está una pequeña fuente y está bonito está todo muy bonito hay un puente de colores árboles por allá y la entrada eso es lo que te recibe cuando venís de noche aquí este a oxígeno así que bueno gracias por acompañarme en este vídeo medio random hoy en todo me acompañan la señorita fernanda patiño así que gracias por acompañarnos me voy a despedir de una manera diferente porque ya es tarde y tenemos que volver donde nos estamos quedando de hecho le mandamos ahí un saludo a todas las personas que nos han saludado aquí por san jose aquí en heredia gracias siempre muchísimas gracias por apoyar mi contenido de aquí de costa rica o de cualquier parte que nos estén viendo así que bien pricks espero que el viol haya gustado piense mucho no 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 así no lo hayan disfrutado cuídense mucho cuídense mucho como mucho y recuerden votar la basura en su lugar sí